Música En memoria de un gran dirigente sindical Fue luchador de la justicia social Pero perdió la vida en un accidente fatal Pero como tú no habrá otro igual Bustaquio Méndez, gran sindicalista Siempre peleaba por su pueblo Contra el gobierno y la injusticia Bustaquio Méndez, fue un gran obrero Cuando la guerra se formaba Ponía su pecho de primero La mañana de hoy, importante mencionar el motivo Como menciona el compañero Betancur Haciendo honor y reconociendo en este primer año En sus cualidades como dirigente En sus cualidades como amigo Con su significativo valor que demostraba La gente del pueblo, su provincia Colón Que siempre amó Queremos reconocer en la mañana de hoy Que lo que nos encontramos aquí No solo como organización Sino como coloneses Y a nivel nacional El compañero dejó marcas En cada uno de nuestros corazones Al momento de su partida Estamos aquí en la conmemoración Del primer aniversario de la muerte El compañero Taquio Méndez Ha habido un acto que rinde Suntra, Frenadeso y el FAN En memoria del compañero Y como dijimos El día de sus espeleos La mejor forma de rendirle tributo Es la lucha Y el Suntra está llamando a los trabajadores Y al pueblo, a la calle Contra la corrupción de Ricardo Martinelli Y su gobierno Contra el alto costo de la vida Contra el alto costo del pasaje Contra el alto costo de la gasolina Contra la bravosconada de la policía De reprimir a la población Cuando le da su gana Violando los derechos humanos Lo del pueblo debe ir a la calle Esperamos una marcha multitudinaria El primero de mayo Y Suntra va a estar ahí Como siempre ha estado En primera línea Defendiendo los intereses Del obrero de la construcción Y del pueblo panamé El hijo de Colón La mala vida por su pueblo Con su sangre y corazón Contraquio Méndez El hijo de Colón Esta canción es en memoria Con gran guerrero del funcionario Y destacado dirigente sindical Que luchó por su pueblo hasta el final Quienes liga se llamó Con su sangre o Méndez Y con su muerte es solo un hasta luego Y no fue más que la voluntad de Dios No sabes cuánta falta vas a hacer Tu familia y tus amigos En el corazón te van a tener Estés donde estés Nunca vamos a olvidarte Tu mamá, tus hijos Tu esposa, tu hermana Toda tu familia Y tu hermano Saúl Se sienten orgullosos de ti ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue! ¡No hay luchas! ¡No hay victoria! ¡No hay luchas! ¡No hay victoria! ¡No pelea es! ¡No pelea el gobierno! Para el pueblo libera ¡No pelea el gobierno! 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 ¡No pelea el gobierno!